Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. No lo van a creer. Son la una de la mañana y les estoy dando la bienvenida a un nuevo vlog. Con esta cara de poto. Estoy... La Greta la anda jugando. Estoy lista para acostarme. Entonces parto esto dándole la bienvenida ahora que yo me voy a acostar. Estaba abajo viendo Gran Hermano. Vi Gran Hermano y la teleserie brasileña que veo. Estaba viendo las dos cuestiones al mismo tiempo. Eso lo puedo hacer en la tele de abajo. Entonces en esta no, por eso me quedo ahí abajo. Y estoy con mi bebé porque Vicente... Voy a dormir solita. Bueno, no solita, con mis tres gatos. A Vicente le tocó salir de trabajar fuera. Así que voy a pasarla a nuestra solita. Bueno, no solita, ya les dije. Con mis gatitos. Así que... Lo siento por la luz. Pero entonces me acompañan a que me eche mi... Me haga mi rutina de... Ahí está mejor. De skin care de noche. Ya me lavé la carita. No tengo nada realmente. Entonces... Qué divertido hacer esto así. ¿No les parece? Vamos a acomodarlos. Bueno, entonces... ¿Y ustedes creen que yo no voy a prender la tele ahora que me acuesto? Igual la prendo. Porque me quedo dormida con la tele prendida. La Gretel anda jugando con una boletita, con un papelito así en forma de pelotita. Entonces, me voy a agarrar mi pelo. Porque esto es así, pues, chiquillos. Chiquillas. Esto es así. Entonces yo en la noche me pongo esta. El agua de rosas. Tengo la luz prendida del... Qué tarde, mi marido. Chiquillos, me asusté. Porque tan tarde, mandándome un mensaje a la 1 de la mañana. Y lo estaba leyendo y está... Donde él está, hay muy mala cobertura. Entonces, como que tú le mandas un mensaje, no sé, a las 3 de la tarde. Y cuando le aumento una señal, le entras. Igual le entras a las 10 de la noche que a la 1 de la mañana. Y ahora se levantó al baño, estaba Z. Y recién le habían entrado mis mensajes. Así que por eso estaba deseándome buenas noches, que me ama mucho. Todas esas cosas. Bueno, le estaba mostrando el agua de rosa. ¿Sí se ve? Ya, entonces yo me lavé la cara y ya. Entonces ahora me doy unos golpecitos. A veces me aburre hacer estas cuestiones todos los días en la noche. Pero, pucha, hay que hacerlo. Pero cuando estoy así que no tengo maquillaje. Porque, por ejemplo, hoy día me puse mis cero, mis cremas y eso. Pero nada más. Nada de maquillaje. Ayer tampoco. Cero maquillaje. No me he maquillado. Mañana capaz que me maquille. Mañana que es festivo, que es feriado. Me levanto más tarde, pero me maquillo. Sí. A carita la va. Bueno, bueno. Otra vez, agradecer sus comentarios. Muchas gracias. Son demasiado hermosas y hermosos. Muchas gracias por sus comentarios. La verdad que los agradezco infinitamente de corazón. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero sí me doy cuenta que hay personas que no sé cómo ven. Porque me siguen diciendo que voy a ir a Corea a ver a mi hija. Hay muchas personas que me vuelven a decir lo mismo cuando yo dije en el blog que mi hija viene en noviembre. Entonces, obviamente, no voy a ir a verla a Corea. Ya. Perdón, esto pasa todas las noches. Pinky. Bien. Me pongo un poquito de mi... De mi... Este, de mi contorno de ojera, pero que ya le queda tan poquito que lo dejo al revés. Porque al revés... Le sale más. Y ahí está el aito, el aito. No sé si se cacha o no. Primera vez que estoy grabando así, tan oscura, es solo la luz del tocador. Bueno, y la lucecita de la lámpara. Hoy día estuvo nublado todo el día. Estuvo bien frescoli. Así que la rubia, en la mañana le había sacado su ropita, pero se la volví a colocar después más tarde. A continuación me voy a colocar esto. El Lift Active de Bichy. Que es retinol. Especial para serum arrugas profundas. Para arrugas profundas. Entonces... Entonces yo me hago una gotita aquí, una gotita aquí, una gotita aquí, una gotita aquí. Vamos masajeando aquí, el contorno del código de barra y la frentuque. Uy, la Gretel, sí, esto es su... Con su cosa de jugar. Esta loca. Se levanta como 20 veces en la noche a comer. Por eso yo nunca jamás duermo con la puerta cerrada. Porque los gatos en la noche se levantan a comer, a tomar agua, van al baño. Pero la que más hace eso es la Gretel. Porque el Pinky y el Sol no lo hacen tanto. Lo hacen pero menos. Pero la Gretel se levanta 20.000 veces en la noche. 20.000 veces. Tengo el roller ahí, ese de cuarzo o de... No me acuerdo. Y la guacha, pero... No, no me lo voy a pasar ahora. Bueno. Y ahora me voy a aplicar esta. Que es una máscara nocturna de Clinique. Se me acabó la crema nocturna, que era esta. La crema que era esta, de L'Oreal. Se me acabó. Así que yo creo que la próxima semana me voy a comprar. Y esta, me estoy aplicando esta que... Es de tamaño de viaje. Ay. A Gretel anda jodiendo con el papelito. Va a joder. Cada vez que se le antoja se va a meter de abajo en la cama a lesear con el papelito. No, pues. Eso no voy a ser si la noche es pre-dormir. Yo me quedo dormida re tarde, pero... Todos los días me quedo dormida tarde. A la hora del Loli, como digo yo, me quedo dormida todas las noches. Pero tampoco yo no madrugo, chiquilla. Y tengo un desorden ahí con mis perfumes. Así que mañana voy a ordenarlos un poco. Y ahí se los voy a aprovechar de mientras los ordeno. Se los muestro así a la pasadita. Los perfumes que tengo. Que son perfumes que tengo. He venido comprando desde 2000... Desde 2000... Mi colección realmente empezó así que no tengo tanto para... A ver, 2018, 2020, 2021, 2022. Casi 6 años. Tampoco tengo tantos para casi 6 años que me he ido comprando. Tengo de todos los precios. Más baratos, más caros. Y tengo también mis favoritos, obviamente. Bueno, ya estoy lista para irme a acostar. Pinky, di buenas noches. Sol, di buenas noches. Y ahí está la Gretel. Gretel, deja de jugar con el papelito. Y espero que pasen una muy buena noche si me ven de noche. O un muy buen día si me ven de día. O una muy buena tarde si me ven de tarde. Nos vemos mañana. Les dije el día. Hoy día es... Bueno, ya... Ya no. Es la madrugada del día... Miércoles... Veinti... Veintiuno. Es la madrugada del miércoles veintiuno. Y es festivo y no sé por qué. ¿Qué es lo que pasa mañana? No sé. Ya. Hasta mañana. ¡Shh! Buenas noches. ¡Buenos días! Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó rápido usted, eh? Pero en realidad pasaron un día entero. Sí, porque hoy es jueves. Jueves veintidós de junio. Y estoy... Ya son como las diez de la mañana. Y estoy lista. Voy a llamar un Uber. Porque voy a ir al registro civil. Porque el registro civil me dijo... Me puso que el veintinueve me llegaba mi pasaporte. Pero ayer... El... Mentira. Ayer no. El martes me llegó un mensaje en la tarde. Que ya estaba el pasaporte ahí. Así que voy a ir a buscarlo. Bueno, lo necesito. Para hacer otro trámite. Y... Ha llovió toda la noche. No pensé que iba a llover, pero sí. Ha llovió toda la noche y está lloviendo. Justo ahora. Y realmente no encuentro un paraguas chico para... Para llevar. La verdad, no... No encuentro un paraguas chico. No sé. No sé, no sé. Les voy a mostrar. A ver. Pueden ver. Qué bueno. Esto es el make-up. Me pinté las pestañas y me puse delineador por dentro. Y este que el otro día me preguntó alguien y es un brillito nomás. Es un brillo de Catriz creo que. A ver, aquí se los muestro. Sí. Este. De Catriz. Lo compré en el Preunic. Si no me equivoco. Sí, en el Preunic. Y nada. Estoy pensando seguir porque... Seguir con la chaqueta sin manga. Porque no siento que haga frío. Entonces la chaqueta sin manga tiene... Porque tengo la otra negra. Que es larguita. Pero... Yo no tengo botas de agua. O sea. De hecho, sí. Una vez me compré hace mucho tiempo botas de agua. Y creo que nunca las ocupé. O una vez. Y están en el entretecho. Porque como ahora... Aquí no llueve tarde, mal y nunca. Y yo cuando llueve no salgo. Pero ahora es muy importante que salga. Entonces, menos mal que tengo estas. Estas me encantan a mí. Tengo unas negras y unas café. Son así. Son... Como waterproof. En el sentido de que... Si les cae agua... La... Como que la repelente al agua. Me había olvidado ponerme mis anillitos. Me voy a poner este. Este. Y me voy a poner... Este. ¿Sí? Se ve. Me gusta. Ese y ese. Bueno. Entonces, no sé si ponerme... Yo como ahí con la chaqueta sin manga... Es que no sé. Y si se pone a llover más fuerte. Es que me dicen ustedes. O voy con esta chaqueta nomás. Es que... La chaqueta sin manga siento que... Siento que es más gruesa. Es que me pasa que siento que esta chaqueta es larguita. Puede ser más... No sé si va a ser tan imper... Tan impermeable. No lo sé. Quizás. Puede ser. Es larguita. Quizás me puede proteger más esta chaqueta, ¿no? De la otra. Por las mangas, más que nada. Claro, porque si llueve... La otra tiene un gorro. Esta también tiene gorro. Me lo puedo poner, pero... Igual y no me protege los... Los brazos. Así que ya. Chiquillas. Sol. Chol. Chol. Le abrí a los gatitos. Para que salieran igual afuera. Porque está chispeando suavecito ahora. Y le abrí a la perrita porque ha salido un ratito. Pero le puse la parca. Ella sale un rato. Está por aquí en la esquina. Pero ahora como está así, va a volver rapidito. Pero todos los días tiene que salir ella. Sí o sí. Su costumbre. Y tengo que respetarla de perrita callejera. Y además que mi patio. Ustedes saben que es tan chico. Y más si está lloviendo. La pobre tendría que estar todo el día metida dentro de su casa nomás. Porque el resto se moja. Aunque está techa esta parte. Se moja igual un poco. Así que bueno. Ya. Voy a llamar el Uber, chiquilla. Y después les cuento cómo me fue. ¿Ya? ¿Me va a ir bien? Pues seguro que sí. Ya llegué a la casa chiquilla. Sí. Ya lo tengo conmigo. Conmigo, conmigo. Y el otro lo voy a guardar porque obviamente lo voy a guardar de recuerdo. Porque ahí tengo muchos timbres de lugares que he ido hermosos. Y espero ponerle timbres, más timbres a este. Así que nada. Pasé a la roticería y compré queso. Un queso mantecoso sin lactosa, me dijo la niña. Y compré jamón de pollo y jamón de jamón normal. Y eso. ¿Y qué más? Ahí pasé a la farmacia a comprarme gotita para el ojo. Y eso es todo lo que les puedo comentar. Comenzó a llover. La rubia ya la tengo adentro. Le di comida. Pero bueno, me va a pena ver otros perritos en la calle mojándose. Qué triste. Pero eso es algo que nunca se va a acabar. Jamás. Así que eso. Bueno. Hola, ¿cómo están? Hoy es sábado 24 de junio. Sí. Creo que no les grabo desde el jueves. Sí. Y son 10 para las 2 de la tarde. Y yo ando así. Acabo de salir de ducharme. Porque me levanté y hice aseo primero. Estaba un poco desordenado porque ayer no hice nada. O sea, no, desordenado. Pero habían unas tazas en la cocina. No había limpiado la cocina, digamos como tal. Entonces tenía restos de aceite y cosas así. Así que me levanté temprano. Y dejé salir a los chiquititos para afuera. Porque como ayer llovió todo el día. Y ayer era viernes. Y empezó a llover el jueves. Entonces salieron muy poco. Así que ahora estuvieron un rato ahí. Ahora están acá. Y mientras yo hice aseo. Limpié bien la cocina. Bien, bien, bien. Barrí el living comedor. Vine para arriba. Hice aseo aquí en mi pieza. Lo único que no hice fue sacar las cosas y limpiar los muebles. No, no quise hacer eso hoy día. Ahora el fin de semana lo hago. Vicente llega mañana, la verdad. Y la Michelle llega hoy. Pero no sé, es más tarde. No sé, no tengo idea de qué horas va a llegar. Anda con su papá. Anda con su papá, pero andan en mi auto. Les pasé mi auto para que la llevara. Porque tenía que estar a las 8 allá. Bueno. La cosa es que después que hice todo eso. Recién me metí a duchar. Y ahora me voy a vestir. Y no voy a cocinar porque es que la cocina tan limpiecita no la quiero ensuciar. Lo que sí hice fue sacar costillitas, carne. Para mañana hacer una cazuela de costilla o de asado de tira. También le llaman. Mañana hacer una cazuelita. Como llega Vicente, entonces hacer una cazuelita. Y entonces ya la dejé en el refrigerador. La saqué del congelador al refrigerador. Entonces lo que voy a hacer, como estoy solita. Voy a pedirme alguna comida rápida. Han pedido ya algo para comer. Ahí voy a ver qué. Voy a ver qué. Ahora me voy a echar una manito de gato. Me voy a echar cremita. Me voy a vestir. El día... Menos mal que hoy día ya amaneció cielo... Bueno, sol y nubes. Está cielo azul y hay nubes. Pero ya, porque de verdad... Me gusta y hace bien el agüita. Pero dos días lloviendo y aquí queda la escoba. Pero está bien que haya llovido tanto. Pero ya, por ejemplo, mi patio está tan húmedo. Está todo húmedo. Y a pesar de que está techado, hay filtraciones por ahí. Entonces está todo tan húmedo que me desespera. Entonces espero que ahora pase una semana que no llueva. Y después si quiere vuelve a llover. Así se alcanza a secar todo. Y aquí está el pinky. Ahí está el sol. Ahí está la Gretel. Mis compañeritos. Ellos me acompañan. Así que bueno, nos vemos más retito. ¡Tarán! Aquí estamos listas. Me eché una manito de gato, pero muy poco así. Me peiné así. Como ven, ahí. Me peiné con mi cepillo. Que ahora me encanta usar mi cepillo. Porque ese cepillo redondo que me peina y me queda. Pero así perfecto. En 10 minutos tengo listo el pelo. Así que me encanta. Nada. Puse un poquito de pintura de labio. Un gloss y delineador de labio. Y me encrespé las pestañas. Y mi cremita y mi serum. Y eso es todo. Ahí me puse arito. Porque llevaba como 3 días sin ponerme aritos. Me puse estos. Y listo. En algún clip anterior les había dicho que les iba a mostrar mis perfumes. Que los he ordenado. No los he ordenado. Mentira. No he ordenado nada. Pero sí. Les grabé ahí un clip mostrándoselos. Así. Pero se los voy a pasar así rapidito. Porque igual. Igual tengo unos cuantos. Entonces me demoraba en decirle. Este es este. Este es este. Pero se los voy a pasar así como rapidito. Así que si me sale voz de ardillita. No importa. Pero ahí se los voy a mostrar así rapidito. Casi todos mis perfumes. Salvo lo único que no les mostré. Son los que tengo aquí encima. Que son los que estoy usando en estos tiempos. Digamos de otoño. De invierno. Pero esos ya los han visto varias veces. De los que tengo ahí encima. ¿Cierto? Digamos acá en la cómoda. Los perfumes esos. Algunos. Que son los menos. Me los han regalado. Y el resto. Pues me los he ido comprando yo. Con mi trabajo. Porque yo me consiento. Yo me regaloneo. Porque yo me amo. Y entonces trato de consentirme. Cuando puedo. Entonces ahora. Después de que veamos los clips. Voy a pedir yo en comida. Algo para comer. En pedidos ya. Voy a ver que como. Y de ahí. Voy a almorzar. Y de ahí le finalizo. Este blog. Para tenerles contenido. Y poder subirles. Este blog. Así que. Más rayito. Nos vemos. Bueno. Y aquí tengo. Mi colección. Aquí tengo perfumes. Que obviamente. La mayoría me los he comprado yo. Y otros que me han regalado. Y bueno. A ver. Tengo el despelote. Como les digo. Bueno. Estos son los. Dos de Victoria's Secret. Que son aguas de colonia. Que son para. Perfume. 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 Perfume bruma. O algo así. Son para después del baño. Este lo tengo a secar. Aguas de colonia. Es un. Un perfume alternativo. Es un no de toalette. Del aroma de Oscar de la Renta. Súper rico igual. La marca es. Parfum. Parfum. Son súper ricos esos perfumes. Y súper duraderos. Esto no hay que ver. Esto es un bloqueador. Pero ahí está. A ver. Este. También es uno de toalette. Si no me equivoco. El. Touch of Pink. Delacoste. Es súper rico también. No voy a ordenar ahora. Se los estoy mostrando. Aquí tengo este. Que es una de las joyitas. La corona. Que le llamo yo. Que es un Coco Mademoiselle. De Chanel. Que esto me los pongo. Esto lo tengo hace dos años. Y. No. Le faltará. Le faltará muy poquito a la botella. Porque los uso en ocasiones. Hiper mega especiales. Y aquí hay unos que son de Vicente. Pero ustedes dirán. Ay. Los perfumes de Vicente. Es que Vicente. No es de perfume. Los perfumes que tiene. Bueno. Este. Le queda un poquito. Los perfumes que tiene. Que tiene el. El millionaire. Los perfumes que tiene. Todos. Sean baratos o caros. Se los he regalado yo. Y los tiene en su mesita de noche. Les gusta tenerlo ahí. Y tiene como cuatro. No tiene más. Que son uno de. El Halloween. De Jesús del Pozo. Pero el versión. Obviamente hombre. Tiene también el. El millionaire. De Paco Rabanne. El one million. De Paco Rabanne. Que a mi me encanta. Ese perfume en hombre. Y se lo he regalado dos veces. Así que elegí la tercera. Se la compraré. Y ahí los tiene. Y. Él es muy malo. No le gusta mucho. Se pone. Yo le digo. Échate perfume. Se pone pum pum. Y ya está. Y le dura en caleta. Porque no se pone casi nunca. Se pone muy poco. Bueno. Este. Miren. Este es súper barato. Es un mist. Agua de Colonia también. De. Pamela Gran. Son súper baratos. No sé cuánto valdrá. Como tres lucas. Esta está vacía. Pero me da pena botarla. Porque está descontinuada. Y me fascinaba. Lo tengo ahí. De recuerdo. Por si algún día. Los hagan otra vez comprarlo. Bueno. Aquí tengo agua de rosa. No. Este no es agua de rosa. Es agua fresca de azahar. De Adolfo Domínguez. Me encantan los perfumes de Adolfo Domínguez. Aquí tengo otra. Victoria's Secret. De vainilla. Este es. Siempre se me olvida el nombre de este. Porque este lo compré sin caja. Porque lo compré de estos de. ¿Cómo se llaman? Esos que vienen en caja sin nombre. Son un poco más baratos. Se me olvidó. Bueno. Este es de. Hugo Boss. Bueno. Aquí hay otro. Este me encanta. Este. Es de Victoria's Secret. Agua de colonia. Como ven. Ya le queda más poquito. Es como. Pero lo uso más en el verano. Porque es más fresquito. Aquí tengo otro. Este también lo he usado mucho. De peonía este. Ah sí. Dark peonía. De Victoria's Secret. También es rico. Estos valen como 15 lucas. Pero son exquisitos. Se quedan todo el día en el cuerpo. Son muy ricos. Aquí tengo. Este. Que es de Adolfo Domínguez. Que es bambú. Agua de bambú. O bambú. No. Este es bambú. Eso me queda. Es exquisito. Es exquisito. Aquí tengo. Un poco de este. Que es My Way. Pero tengo otro allá. Que también le queda poco. Me encanta el My Way. De Armani. Aquí tengo otro de Adolfo Domínguez. Que este es orquídea. Me parece. Es rico. Es rico. Aquí tengo otra joyita en la corona. Este lo tengo hace como. Cuatro años. Este me lo pongo en ocasiones súper especiales. Me dura todo el día. Es el organza de Gidenchi. Y me lo pongo en ocasiones súper especiales. Si tengo algún evento. Algún matrimonio. Alguna cosa así. Así. Igual que el de Chanel. El Mademoiselle. Y aquí tengo este. Que es el Acqua di Gioia. Gioia Armani. Este lo usé harto en el verano pasado. Pero le queda. Aquí tengo este. Que es el Rinti de Elizabeth Arden. Que este es un perfume económico. Y también dura bastante. Así como que no 10 horas. Pero te dura como 5 horas. Más o menos. Pero es como de verano. Aquí tengo este. Que es de Lancome. Se llama Hypnosis. Ahí está. Es exquisito. Este de Lancome. Hypnosis. Hace rato que no me pongo ese. La verdad. A ver aquí. ¿Cuál tengo? Ay este me encanta en el verano. Este es el de Ralph Lauren Fresh. Me encanta. Lo usé mucho en el verano. Porque me fascina. Me fascinó. Es fascinante. A ver. Espérense. Déjenme ir más. Y no les he ido diciéndole mis favoritos. Bueno. El Organza es uno de mis favoritos. El Adolfo Domínguez. Justo no tengo la botella. Aquí está. Este es mi favorito de Adolfo Domínguez. Que se acabó. Este tengo la botella guardada. Porque este me lo regaló mi bebé. Es el agua de rosa. Este también es uno de mis favoritos. Es de el Delicious. El Golden Delicious de Donna Karan. Me dura todo el día. Es impresionante. Me encanta. Y este lo tengo hace. Creo que dos años. Y así está. Me encanta. Me dura todo el día. Miren. Tengo esta plata en este medio. Este también me encanta. El Oscar de la Renta. Oscar de la Renta o de Toilette. Y Oscar. Se llama. Es exquisito. También me dura muchas horas este. Muchas horas. Este es un perfume árabe. De Armaf. Es delicioso. Exquisito. Una botella súper pesada. Con envase lindo. Y vale como 30 lucas. Se los recomiendo. Hay muchos de Armaf. Pero. En Mercado Libre los pueden encontrar también. O en perfumería. Y son. Súper buenos. Duran un montón. Las botellas. La calidad. Es de verdad. Parece perfume de lujo. Pero no. Vale como 30 lucas. Así que. Pero es maravilloso. Y el contenido en sí. El perfume en sí. Es rico. Hay diferentes aromas. Así que bueno. Este es medio dulzón. Porque me gustan medio dulzones. Duran mucho. ¿Saben? Duran un montón. Por lo menos te duran 7 horas. Por lo menos. A mí. ¿Ya? A ver. A ver. Aquí tengo este. Que es de una de mis últimas adquisiciones. Que es el. El Chanel Eau Tendré. El Eau de Parfum. Tenía. O sea. Tengo la botella del. Chanel Eau Tendré. De. Eau de Toilette. Que Vicente me lo regaló para el cumpleaños. Entonces yo me compré el Eau de Parfum. Aquí tengo este. Que es el Dylan Blue. De Versace. De 30 ml. Este es uno de los que más uso. Es el de Sara Gardenia. También vale como 12 mil. 13 mil pesos. Y es exquisito. Te dura harto en el cuerpo. Bueno. No 10 horas. Pero te dura como 6. Y es un dupe del. Black Opium. Pero yo no tengo el Black Opium. Es exquisito. Es exquisito. Aquí tengo. La vida es bella. Yo creo que todos lo conocen. Es exquisito. Me dura un montón también. En mi body. Aquí tengo otro de Adolfo Domínguez. Que también me encanta mucho. Este. Como ven. Me gustan las rosas. Porque los de. De rosas son los que más me gustan de Adolfo Domínguez. Este es el agua fresca. De rosas blancas. Me encanta. Me dura mucho en el cuerpo. Este es el. Libre. De Yves Saint Laurent. Es exquisito. También me dura un montón en mi cuerpo. Gracias a Dios que me dura mucho. Este. Ya le llamo. Este cuál es. Este es de Givenchy. El. Live. Irresistible. De Givenchy. Este es el. El. O de Toilette. Si. Si no me equivoco. Este es el O de Toilette. Y este es el. Very Irresistible. De Givenchy. El O de Parfum. Que exquisito. Y ya me quedé hace poquito. Son de 30 ml. Este es el Yador Enjoy. Ay. No sé qué para que lo vean. Es el Yador Enjoy. De Dior. Este es el O de Toilette. Si. Es el O de Toilette. Y es exquisito. Este lo llevé cuando fui al viaje a Brasil. Y entonces cada vez que me lo he colocado. Pero lo uso más en verano. De acuerdo de mi viaje a Brasil. Aquí tengo este. Que es el Miss Dior. Pero es el O de Toilette. Es exquisito. Exquisito. Ya. Este es uno de mis favoritos. Está la botella vacía. Pero tengo su repuesto. Pero ya está hasta la mitad. Que es el Because It's You. De Armani. De El Emporio Armani. Es maravilloso. Y me dura todo el día. Me encanta. Este es el. Me lo regaló la Michelle. Y es el Luna de Nina Richie. Pero es O de Toilette. Pero es bien rico. Este. Si le queda todavía. Lo uso poquito. Porque es Narcito Rodríguez For Help. Es exquisito. También me dura un montón. Este me lo regaló la Scarleta. La Navidad que vino a pasar a Chile. Me lo regaló. Me encanta. Me encanta. De hecho si. Cuando se me acabe. Porque todavía me lo regaló. La Navidad del 2021. Y todavía me queda. Exquisito. Me dura un montón. Este ya se lo mostré. Que estoy usando como en la semana. Este es uno de Sara. O de Parfum. Me lo regaló mi hermana. La Sandra. Aquí tengo. La joyita de la Corona. ¿Otra joyita de Corona? Uy. Si. ¿Tengo cuántas joyitas de Corona? Tengo una, dos. Que son los Chanel. Y el Organza. Y este. También es joyita de Corona. Que es el. Que es Flower. O de Parfum. Este es el que me regaló la Michelle. Que es el. Este es de 50 ml. Lo tengo en la cajita original. Que ella me regaló. Porque el otro está. Se lo mantengo en su cajita. Y. A ver. Allá arriba tengo otros. Es el de la Britney Spears. Este que me encanta. Este también me lo regaló la Scarlet. Hace como. No sé. Tres años. Cuatro años. Y está intacto. Porque yo los mantengo en un lugar así más cerrado. Y oscuro. Y los que saco para allá. Los mantengo en cajita. Para que no se me. Echen a perder. Miren. Me llegó la comida. Al final pedí comida china. Al final. Miré. 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 Al final me pedí lo que me pedo siempre. Que es pollo mongoliano. Con papa frita. Y estas que son. Empanaditas. Pollo mandarín. Y ahí están las salsas de soya. Lo malo de esto. Es que nunca soy capaz de comerme todo. Nunca. Siempre. Vicente se come después de la tarde. Lo que yo dejo. Pero ahora no está Vicente. Así que. Bueno. Lo guardaré igual. En el refrigerador. Porque sé. Porque me como las empanaditas. Porque me fascinan. Entonces. Siempre como menos pollitos. Y sobran casi todas las papas. Pero no importa. Bueno. Eso ha sido todo el vlog de hoy. Espero no haberlas aburrido. No haberlos aburrido. Es lo que yo he hecho. Ya saben. Hay días más entretenidos. Y otros no tan entretenidos. Así que les mando un beso. Se me cuidan. Y nos vemos muy pronto. En el siguiente vlog. Gracias por verme. Suscríbete. Si no estás suscrito. Regálame el dedito para arriba. Y déjame tu comentario. Un besito. Chao. 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 Chao.